Estamos acá con los chicos, los jeans, de Bullness. Yo creo, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están los ánimos de pasar ahora al escenario? Excelente, o sea, esperando el momento para disfrutar arriba del escenario y pasarlo bien. Disfrutar tocando, que es lo que nos gusta a nosotros. ¿Y qué les parece que estén entre las 50 bandas que participaron y llegar a esta instancia que están entre las 3 mejores? Pucha, la raja, el haber llegado hasta aquí, se siente bacán estando con otros grupos, como de la calidad que se han mostrado aquí. Estamos ansiosos de poder subir al escenario. Y también demostrar lo que somos, por qué hemos llegado hasta aquí. Los papás son una parte importante en esta situación, yo creo. ¿Cómo han sentido su apoyo? ¿Han estado siempre ahí con ustedes o no? Sí, pucha, los papás, una pega admirable, nuestros padres, de verdad. Un saludo a mi papá y a los papás aquí, de todos nosotros. Pucha, felicitaciones por ser tan gran padre como han sido con nosotros, por soportarnos, por cómo hemos salido músicos. Así que muchas gracias a los padres y nos valoramos mucho, de verdad. Todo el apoyo que ustedes nos han dado, se agradece mucho. Esa fue la presentación de los jeans aquí en la cuna. ¿Cómo se sintieron arriba del escenario? Bacán, o sea, uno puede estar muy nervioso antes, pero estar arriba del escenario, uno vota todo lo bueno que tiene, da todo. Excelente tocar en un escenario así, muy, muy, muy contento. Aparte se pudo ver que tenían ahí una fanaticada tremenda. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo fue ese apoyo del público? Es grandioso, yo creo que eso es lo más gratificante de una banda, cuando puede ver que Calzona están corriendo sus canciones y que les gusta lo que estamos tocando. Yo creo que eso es lo más gratificante para cualquier banda. No. ¿Y cómo estás? ¿Qué? 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 Gracias.